As Dorothy Parker once said to her boyfriend, farewell, as Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell as a bell swell, as Abby Lodge said to Eloise, don't forget to drop a line to me please, as Juliet cried in her arms. J.D. Salinger, está nuevamente en Efecto Mariposa, ya lo hemos visitado, pero ahora viene con la carga de este documental que aparece y de que nuestro amigo Luis Fernando Iglesias está además impartiendo un taller sobre la literatura de Salinger, que escribió, como decíamos, cuatro libros, cuatro libros de relatos y una novela y nada más, y sin embargo tiene un impacto impresionante. Yo quería preguntarte, antes de entrar a hablar del autor y su figura, sobre El guardián en el centeno, entre el centeno es la traducción, aunque no me gusta mucho, y sobre el impacto que tuvo, porque hay algunos de sus contemporáneos de mucho peso, escritores me refiero, que no les gustaba mucho, que les parecía que no entendían cómo este hombre estaba teniendo el relieve que tenía, y escuché o leí por ahí que esta novela, el guardián en el centeno, siendo este adolescente que lo echan del colegio, no sé si tiene 16 años, creo que tiene, y se va a recorrer Nueva York durante cuatro días, vagar por Nueva York, y a filosofar en primera persona sobre el mundo de los adultos como un mundo hipócrita falso, estamos hablando de 1951. Escuché o leí que es la piedra de toque, el puntapié inicial para lo que después fue todo el movimiento beatnik, el rock, la droga, la psicodelia, ¿no? Esa cosa de, este mundo es una porquería, y el futuro, lo único que hay que cuidar son los niños, como tú decías recién que es el mensaje. ¿Te parece que es eso lo que impacta tanto? Porque esta novela, El guardián en el centeno, es una novela que hasta el día de hoy se sigue vendiendo, la siguen consumiendo los jóvenes, se estudia en Estados Unidos, es como mítica, ¿no? Primero, ¿cómo andan? Segundo, yo esto que estoy dando de Salinger está integrando un taller que estamos haciendo con un grupo de personas sobre cuentos cortos. Ahí te demuestra que yo a Salinger lo considero un gran cuentista, un gran cuentista. Eso por un lado. Segundo, El guardián en el centeno yo lo leí cuando era adolescente o cuando no llegaba a los 20 años, y a mí particularmente no me causó un gran impacto. Pero después de ese documental que vi, demuestra que Salinger, como tantos escritores, se refleja en todo lo que escribe. Salinger hay que recordar que fue un joven que tuvo problemas en el colegio también, de adaptación. Son varios colegios que lo echan, y que él es Cofield. El Cofield es el protagonista que decía que todos eran foamy o falsos y que los mayores eran un desastre, y que él no se sentía adaptado a eso. Es más, por eso le va mal en los colegios. Pero hay un hecho que cambia totalmente la vida de él, que es la guerra. Como cambia todo lo generación. Segunda Guerra Mundial, él está en el D.A.D., en la invasión. En el barco de Normandía. En el barco de Normandía. Fue una carnicería, ¿no? Él está ahí y... Después tiene que entrar a uno de los campos de concentración. Además le toca interrogar, ¿es cierto que le toca interrogar a los nazis? Sí. Y ahí entra la contradicción de lo increíble de Salinger. Una persona que a mí me apasiona lo poco entendible que son algunas cosas de él, o las reacciones que él tiene. Él, una de las cosas que lo impacta más, él más tiene una crisis nerviosa después de la guerra, cosa que se refleja también en otros de los cuentos, en Esmé, con Amor y Sordidez. Fabuloso cuento. En el cual él queda internado porque queda con una depresión profunda, le cuesta hablar. Bueno, eso lo refleja en el personaje ese. Muy claro. Después de haber estado en los campos de concentración, porque él después de la liberación de Alemania, que él está en ese interrogatorio, como vos decís, para describir quiénes son los que colaboraron y quiénes no, va a los campos de concentración. En el documental hay partes muy duras que muestran eso. Y sin embargo conoce a una joven, se enamora de ella. Es colaboracionista. Sí, o nazi. Era afiliada al partido nazi y en realidad estaba... Y era la única forma que tenían de zafar de que se encontrará con algún norteamericano y la trae para Estados Unidos y es su primera esposa. Un matrimonio dura poco. Ahí tenés la primera cosa rara de Salinger, ¿no? Este, primero, un joven no fácilmente adaptable al medio, como la mayoría de los jóvenes, que saca ese libro. Un libro como se llama de iniciación, porque es un libro del tipo que se inicia la vida y se enfrenta a todo. La novela, El cazador, el guardián, el centeno. En el documental me pareció precioso que hay una sola, de las pocas fotos que hay de Salinger, que es él. Y ahí te muestra la locura de Salinger por escribir. En plena guerra, en el campamento que armaron con los soldados, él en una mesita, escribiendo. Y es la única foto que hay de cuando él estaba escribiendo al cazador en el centro. Es más, cuando lo echan del tercer o cuarto colegio, desde su apartamento de Park Avenue, su padre, Rabino, un empresario de las... No muy collar, decía el documental, ¿no? Esos infiambres deciden ponerlo en la escuela militar, para que aprendiera disciplina. Disciplina, exacto. Y ahí, una de las cosas más importantes que pasa ahí, es que él empieza a escribir. Claro. En la escuela militar. Y ahí viene como una fiebre que tiene él. Porque, como vos dijiste bien, lo último que salió publicado es un relato en el New Yorker, que después hizo pequeño libro, porque es el número entero del New Yorker, de 1965. 1965. Ese que tiene como una dirección... Como en 1924 termina. Yo no le dije ese. Y termina con eso, y no escribe más... Él decía que lo que más lo apasionaba en la vida era escribir, y lo que más odiaba en la vida era publicar. Porque tenía problemas con los editores, hay un ejemplo que te muestra... Fue del mundo. Pero hay un ejemplo que te muestra con uno que era muy amigo, y como le cambió el título... Él no le cambió el título. No le cambió, se lo cambió en New Yorker. Fue de la revista, de Cosmopolitan era. De Cosmopolitan, tenés razón. No le habló más. No le habló más. No le habló más. Es decir, era una persona que consideraba su vida dedicada a la escritura, porque dicen que no paró de escribir un solo día, desde el 65 en adelante, y que su verdadera familia era la familia Glass. Esta familia que vos mencionaste muy bien, de los siete hermanos... Siete, yo no me acordaba. Creo que eran siete. Creo que eran siete. El mayor era Seymour, que es el protagonista de otro cuento excepcional, como Un día precioso, Un excelente día para el pez plata. El pez plata. Que fue un impacto también, ¿no? Cuando salió. Sí. Porque ahí te refleja todo. La crisis... Claro, es tan raro Salinger que esos cuentos que salen, no me acuerdo mucho, 54, 55, los nueve historias, cuenta el final de Alien que después desarrolla su vida en otro cuento. Por ejemplo... Exacto, es más, dicen que vos terminás de leer ese cuento y no entendés qué es lo que pasó, hasta que tendrías que volver a leer ese cuento después de haber completado toda la... Seymour, una introducción. Exacto. Es uno de los cuentos esos. Hay dos cosas interesantes que dice sobre eso el documental, que son como claves. Una le dice una crítica, y es que la familia Glass es como una ameba que se va dividiendo y tiene todo el rostro de Salinger. Sí, sí, no tengas dudas de eso. Y lo otro es lo que dice la hija Margaret Peggy, que dice... Mi padre escribía a los personajes que colmaban las expectativas, sus expectativas, que no colmábamos ninguno de lo que estábamos alrededor de él. Sí, totalmente de acuerdo. Él vivió su vida a través de la escritura. Siempre sus parejas fueron algo que él vivía con la escritura, pero que no podían entrar a ese recinto sagrado que era donde él... Una especie de búnker que él se hizo ahí en donde vivió esa casa en las afueras de un pequeño pueblo ahí al lado. Y que él se ponía un mameluco para ir a seguir, como si fuera un uniforme. Él se ponía un mameluco tipo militar para meterse a escribir y se pasaba determinado tiempo del día escribiendo y después pasaba el resto del día con ellos. Hay una parte muy dramática del documental cuando él, con otra pareja que tuvo después, también escritora, ella cuenta que un día vienen los hijos a pasar con ellos en la playa y él está todo el tiempo jugando con el hijo y cuando vuelve dice yo no puedo con esto, no es lo mío. Y ahí prácticamente... Si bien con el hijo tuvo una relación... Mejor que con la hija. Dejana, pasa que la hija le pegó en el peor lugar que le puede pegar que escribió sus memorias. Pero ya no se hablaban de antes. Ya no se hablaban de antes, pero saca una cosa, lo que él más trató por todos los medios de parar esa publicación, porque si algo él no soportaba es que entraran en su vida y bueno, la hija publicó. Le decía que la privacidad es el mayor tesoro que puede tener un escritor. Yo quería preguntarte qué dice el documental sobre un tema bastante escabroso que uno puede rastrear en su literatura pero que en la vida real tiene un correlato, por lo que sé, el tema de los niños y las niñas. En sus libros, bueno, en El guardián del centeno aparece claramente este sueño que tiene el protagonista que tiene que salvar a los niños que salgan de ese lugar y se caigan en un abismo, que sería el abismo de la vida de los adultos. Esa cosa de que lo único que hay que preservar son los niños porque son los únicos... Los personajes de los relatos por los que estuve viendo en muchos de los relatos de Salinger, sobre todo los que tienen que ver con la familia Glass y esas cosas, aparecen niños y aparecen niños que en general son incomprendidos por los adultos, niños en una playa, niños en un parque, niños que... Salvo por los personajes de la familia Glass, o sea, salvo por... ¿no? Que son los que rescatan, entre comillas, a esos niños. Estábamos hablando recién de Esmé, a Esmé con Amor y Sordidez, que me parece un cuentazo, lo leí hace poco, y es terrible pensar que el tipo tiene ese tipo de conversación con una niña... Y la tuvo. En una carrera, era John Miller, de 14 años. La tuvo, pero después... No, no era... ¿Vos decís la escritora? Ella dice que... No, no, la primera. La primera, claro, la primera. Ella dice que él le dijo que no podría haber escrito Esmé si no lo hubiera conocido. Claro, exacto. Mira, en eso hay que ser muy... No cuidadosos, pero entender los tiempos, ¿no? Es decir, yo creo que antes, no sé si se planteaba esa posible pedofilia que tiene alguno de los personajes y la vida propia de él que bordeó. Porque antes, vamos a ser sinceros, en la década de 50 y 60, que alguien tuviera un noviazgo con una gurisa de 15, 6 años, pasaba. No estaba problematizado. No estaba problematizado. Pasaba. Es más, yo conozco casos de gente que se vivía en toda la vida como pareja. Digo, eso no dice que esté bien y que digo lo que pasaba. Segundo, si vos ves, había algo, evidentemente ahí, en el cuento que estamos contando, el de... el pez banana, el único momento que el protagonista, que es un tipo que volvió a la guerra, que está muy traumatizado, que está muy bien el cuento, no saberlo, por eso a mí me gustan los cuentos de... de salir sin saber tanto la historia. Porque en la charla que tiene la esposa de Seymour con su madre, que está muy preocupada, por la reacción que tiene él y cómo está y no te ha hecho nada y no tuvo reacciones violentas, te demuestra que el tipo no está bien y que no es normal y que tuvo problemas psicológicos, psiquiátricos y que la esposa pelea por él y le dice no, no, está mejor, estuvo tranquilo y todo. En ese momento, en ese cuento, el único momento de tranquilidad, no te voy a decir felicidad, pero de sosiego del personaje es la charla que tiene con una niña. Sí, con una niña. Con una niña, cuando le cuenta la historia de esa de los peces, el pez banana, que es un pez que se mete en un lugar a comer banana y después engorda tanto que no puede salir, un cuento típico para la niña y hay un gesto que determinadamente le da un beso en el pie a la niña. Yo la primera vez que lo leí, que lo leí hace tiempo, no pensé en lo otro porque no conocía tanto a fondo la historia de él, que tuvo siempre relaciones con gurisas de 15, 16 años. Qué tema ese para analizar, ¿no? Tema complejo. A ver, pero ahí voy a poner un punto y aparte, pero él, cuando conoce a esta chiquilina de 14 años, él tenía 30, él le dice... ¿A la esposa? No. A Jan Miller. A Jan Miller. La primera que aparece como una niña de 14. Ah, la que después lo deja. La deja después de tener relaciones. La deja porque ella le dice que es virgen. Y él no quería tener relaciones. Y él le da como una cosa de responsabilidad porque él siempre hubiera la responsabilidad con el otro, ¿no? Yo te digo la otra parte, está bueno. Pará, pará. Dale, porque está bueno. Pero ella, ella, ella dice que, él le dice, yo sé que, me encantaría besarte, pero sé que no puedo. Me encantaría no sé qué, pero sé que no puedo. Y va y le dice a la madre, yo en algún momento me voy a casar con ella. O sea, él sabía muy bien cuáles eran los límites. Pero mirá, mirá algo que, y ahí te das cuenta, ser Tomambo. Si estuviéramos hablando de un caso típico de lo que conocemos como pedofilia, esa chica va a vivir con él en una casa y están como una semana juntos o algo así. Sí. Y no pasa nada sexual. No, no. La que no incita, pero la que medio toma la iniciativa. Sí, la que le da un beso es ella. Es ella. Sí, sí, sí. Y cuando van a la cama, ella le dice que es virgen y nota el gesto de preocupación y disgusto de él. Tienen relaciones esa noche, ella se va a ir al otro día y el avión se retrasa. Sí. Y ella se pone feliz porque va a estar un día más con él y a él le cambia la cara. Y él le cambia el billete y la manda de la cara. Porque él se da cuenta que como que no quiere algo permanente. Y con su esposa Claire, que también la conoce cuando tiene 17, 18 años, cuando tiene la primera hija, cambia para él y ya deja de ser Claire y es la madre de mi hijo y no la tocó más. El síndrome de Nettie también. ¿Eh? El síndrome de Nettie que también... Es gravísimo. Si leemos el pozo hoy en día el síndrome de Nettie. Y a la chiquilina universitaria que publica... La escritora. La escritora que publica como universitaria, ¿qué es? Publica un cuento, no sé qué. Y gana un premio. Y gana un premio, le escribe, sabiendo quién es Salinger y lo que puede provocar en ella y logra que vaya a vivir con él, siendo una aguricita. Y ahí te das cuenta lo que vos decís, si tenés 17 ahí, ¿no? Una aguricita totalmente deslumbrada porque Salinger le escribió una... Y en realidad era un cazador el tipo. Pero, a ver, pero vamos a decirlo, si fuera un cazador, depredador, hubiera tenido muchas más mujeres. Y yo no sé cuántas tuvo. Tengo ni idea. No, pero por lo que cuentan, vamos a pensarnos del documental, digamos, siempre fue un tipo que privilegió más que nada lo de escribir. Ah, por supuesto. Y ahí te das cuenta hay una anécdota con esa muchacha, no me acuerdo el nombre, la escritora. Sí. Ahí demuestra también el desprecio de él que directamente no le... Ella era la amiga escritora y nunca le dio bolillas que escribía a ella. Joyce Maynard. Saca esa foto en el New Yorker, creo, no me acuerdo cuál, en el New York Times, y él la llama, le dice que la quiere conocer. En la foto, la gurisa tiene un reloj grande de hombre. Y si vos leíste hace poco, Esme, le manda un reloj de regalo que también usaba un nombre, un reloj de hombre. Y cuando se conocen en la casa de ella, él le dice a ella, tenés el reloj de Esme. Sí. Hasta en eso lo cautiva algún personaje de él y entra en eso. Y después resulta que ella cree que va a vivir un mundo de fantasía y dice, teníamos una rutina súper estricta, nos levantábamos, meditábamos, él meditaba, yo, era una adolescente, estaba con la cabeza en cualquier otro lado, veíamos películas viejas y bailábamos Glenn Miller y toda mi generación se estaba drogando con Led Zeppelin. Claro. Claro, bueno, eso siempre pasa cuando una mujer o uno tienen diferentes generaciones y este, hay un famoso chiste, claro, no sé si se puede hacer el tema. En aquello, cuando Harry conoció a Sally, que Harry tenía una relación con una chica mucho más joven y le preguntan, después de que se había separado, que nunca concretaba con su amiga, con Sally, excelente película aparte, y en este momento le preguntan qué tal la relación con esa chica y dice, no, bien, pero el otro día le hablé del asesinato de Kennedy y me preguntó, ¿atentaron contra Ted Kennedy? Claro. Entonces, claro, siempre esos problemas generacionales. Sí, A mí, una cosita más de eso, a mí lo que me mató fue eso del reloj, porque dije, el tipo este se enamoró del personaje, era el mismo que era esa niña de 10 años que podía ser la otra que terminó en ese relato. Sí, Cito textual a Sally, los sentimientos de anonimato y de oscuridad de un escritor constituyen la segunda propiedad más valiosa que le es concedida. Acá, bueno, dicen que se vio obligado a luchar continuamente contra la atención no deseada que recibía. Él escribió esos libros y se fue a vivir al medio del bosque y después, según lo que todos sabemos o lo que todos manejábamos, era un tipo inaccesible, inalcanzable, que no se dejaba fotografiar, que no quería saber nada con nada. Salvo para los del pueblo que sabían que nadie le podía llegar a ellos. Lo que quiero saber es eso, cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en esa historia de la reclusión. ¿Qué dice el documental sobre esto? Porque Carolina decía, mirá que no era un ermitaño. No. ¿Qué dice sobre eso? Él tenía una vida social en su pueblo y los integrantes de ese pueblo tomaron como una especie de bastión proteger su intimidad. Vos llegabas al pueblo y preguntabas si ahí vivía Salinas y todo el mundo te decía que no o ya te miraban feo si vos querías molestarlo a Salinas. O sea, que él dosificaba su... Él tenía relación con el pueblo. La historia que llamó al diario en el año 74 o sea, ya hacía pila que estaba como súper ermitaño entre comillas y le dio una entrevista de media hora a la primera que atendió el teléfono en el New York Times. Pero porque quería decir cosas. Porque quería decir cosas. Por eso, pero eso no lo hace un verdadero ermitaño. No, no. No, bueno, pero un verdadero ermitaño se cansa de recibir este, pienso yo. Los propios amigos decían, no era un ermitaño. Él era reservado pero no era un ermitaño. Hay una charla muy interesante con un lector que se paró y que lo esperó y lo esperó y lo esperó y fue a hablar con él. Y le dijo, yo no tengo nada que decirle. No, pero para mí que me... Todo está en los libros, yo no tengo nada que decirle. Y cuando el loco le muestra que está mal, que tiene una decepción, que no sé qué, el loco vuelve y dice, bueno, pero eso es el problema de correr conocerme a mí. A mí no me tienen que conocer. Yo no soy un gurú. Yo no soy un gurú. No soy el que tengo que decir nada. Está en los libros. Esa historia, cuando digo ermitaño, no me refiero a una persona que no vea a nadie ni habla con nadie, sino a alguien que no quiere que se metan en su vida y ser público su vida privada, digamos. No quiere... Debe haber recibido mil intentos. Está lleno de gente que quiso entrevistarlo y no pudo. La única vez que él se metió que no estaba mucho en ese documental, incluso a hacer fuerza y a querer comprar y todo fue para evitar que saliera la biografía de la hija, que eso nos meten mucho. Ah, eso no lo ponen mucho. Ahí sí él hizo, salió diciendo, incluso ofreció dinero para que ese libro no se editara. Sí, sí. Y bueno, no tuvo suerte. Dreamcatcher se llama. Claro, Dreamcatcher, el que puso el título fue muy inteligente. Sí. Guardián de los sueños. Guardián de los sueños. Yo creo, mira, yo voy a decir una cosa más. Yo creo, a mí me cautivó cuando leí, yo había leído el Guardián de Centeno como Daina y ponele, ya vete, hace 15 años, un día, dije, voy a leer los nueve cuentos y yo quedé maravillado con los nueve cuentos. Hay cuatro, por lo menos, que son, el pez de la nana, otro que se llama El hombre que ríe, que es todo un tema de unos niños que recuerdan a un, también una niña metida en el medio, a un, este, que en un campamento a alguien que les contaba cuentos. Que es él contándole cuentos a los niños. Siempre es él. Siempre es él. Que también es una hermosura. Hay, este, el Esme, que, bueno, viste que ahí en Esme, en la segunda parte dice, ahora viene la parte sordida, X, yo soy uno, y me disfracé tan bien que, solo el lector más sabe, sabe, es tan obvio, ¿no? Es muy obvio. Es muy obvio. Es muy obvio. Y el último, que es para mí, uno de, mirá lo que les voy a decir, yo que soy gran fanático de los cuentos, si tengo que elegir diez cuentos, no tengo duda en poner uno entre los diez mejores, es el más atípico de él. Se llama, lindo sus ojos, verde sus ojos, linda mi boquita, o algo así. Es una maravilla, y muy emparentado con Carver, por ejemplo, el diálogo que se da, que es casi solo un diálogo, ese, ese cuento. Entre dos abogados, uno es entrecano, pero no soy yo, dos abogados, que tienen una... Bueno, no sos entrecano, hace rato que no sos entrecano. Sí, de los veintipico. En el cual, tiene una charla, uno lo llama, de madrugada, al otro, uno que está muy compungido, porque su mujer desapareció, y dice que su mujer, ya sabe cómo es, que se va con cualquiera, que ya no la soporta más, que la va a dejar, y el otro, que está acostado, con una mujer. Y en ese diálogo, sin hacer ningún tipo de referencia, uno saca la conclusión, de que uno de los abogados, le va todo mal, es alcohólico, ha perdido un juicio, muy importante, el otro, parece que fue un abogado, que le va todo bien, y que está todavía, con una gurisa, ahí al lado, y por la mitad del cuento, uno se entra a preguntar, si la gurisa, que está con él, no es la esposa del otro. Y en ese desarrollo, del cuento, sería un cuento normal, de eso, de que el tipo nervioso, el tipo que quiere ir a la casa del otro, le dice, no, no vengas, la mujer funge como nada más, que como una presencia ahí, que se pone nerviosa, pero nada más, fuman, fuman, toman, y no, no sé qué, y de repente el tipo, lo llama, el otro, y le dice, mira, te quiero llamar, para que te quedes tranquilo, porque mi mujer volvió, está acá, se quedó con fulana de tal, que se había emborrachado, que no sé qué, y por eso la cuidó, y yo, soy injusto, queremos hacer una nueva vida, vamos a hacer una nueva vida, pa, 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 termina. Pero hay una última frase del tipo, que la chica se le acerca, le dice, que te podés quedar quieta, la trata mal a la chica, y ahí termina el cuento. Y como yo siempre digo, hay dos formas de interpretarlo, entre la gente buena, y la gente mala. Y voy a contar una anécdota. Yo cuando terminé el cuento, me impresionó tanto, que lo llamé a un amigo, Alfredo Valdés, y le dije, acabo de leer un cuento que me dio vuelta, porque claro, yo estoy convencido de que la mujer no volvió, y que él lo llama al socio para se dar cuenta de todo lo que dijo de su mujer, para intentar recomponerlo, y que en realidad la mujer es la que está en el otro. Me pasó, que lo leyó Claudia Mengual, y Claudia Mengual dice, che, vos sabes que yo estaba preocupado, pensé que era la mujer, y no, por suerte volvió a la casa. Lo dio una persona con buenos sentimientos. Y el otro día, en el taller, dos personas que empezamos a discutir, uno tuvo la visión, no, no, volvió la mujer, y el otro no, no es la mujer, la mujer es el que está con el otro. Y eso es un cuento brillante, que te deja la posibilidad que vos interpretes el cuento. Bueno, eso lo hace mucho, tengo entendido, en sus cuentos cortos, incluso cuando he visto que mucha gente dice que tiene la sensación de que lo que está queriendo decir no lo está diciendo exactamente, que está mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo, y lo que está queriendo decir, el diálogo te entrevera. El hombre que ríe es así. Tenés que hacer como un, dejar que, hay un drama entre el chofer y la gurisa. Porque está como fuera de cuadro, digamos, ¿no? Sí, claro, y yo creo que eso, por eso yo nunca entendí, si bien es cierto que los nueve cuentos son conseguidos una obra maestra, ¿cómo se le da más bolilla a El Guardián? El Guardián en el Centeno, o Guardián en el Centeno, que a nueve cuentos, que para mí, si alguien, si escucha este programa y quiere empezar, empiecen por los nueve cuentos. Y bueno, ahí, ahí, el documental es como bastante claro en lo que fue la fiebre de ese libro, además que demoró, ¿no? En terminar de publicarse, tuvo muchos accidentes en el medio, y seguramente el momento era el oportuno, el, 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 este, la, el ambiente social estaba, eh, de acuerdo, claro, estaba esperando ese tipo de relato, y bueno, fue como furioso, realmente. Le estaba dando voz, además, a sus, a los, a los, este, jóvenes de 16 años, que hasta ese momento no habían tenido, no existía la adolescencia, no existía la adolescencia, no existía ni la música para adolescentes, ni la moda para adolescentes, nada, eso explotó mucho después. Explota en el fin de los 50, comienzo de los 60, claro, que es la creación de la adolescencia, ese regno entre la infancia y la adulta, antes no existía. Sí, creo que ahí debe estar mucho del secreto, más de 60 millones de copias vendidas. Y vende, vende 250 mil por, por, por año, sí, o sea, van pasando los años y sigue vendiendo. Creo que en los últimos años de vida, habían pasado, ¿cuánto? A ver, se murió en el 2010. Se murió en el 2010. O sea que habían pasado 60, 70 años de su última publicación. del 65 o 60, ¿no? Sí, casi 70. Sí, 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 Y ponele 50 años, 40 años, ¿querés? Y él seguía cobrando 2 millones de dólares por año de regalías. Sí, sí. pero alguien que llegó que estaba perdido y que se convirtió en parte de nuestra conversación, ¿no? Que los entendió a todos, digamos, los abrigó a todos. Yo ya te digo, creo que Cofill es él, pero hay un anacronismo, porque es él antes de la guerra. Claro. Es él cuando era, lo echaban de todos los colegios. No hay duda que la guerra lo marcó muchísimo. Sí, sí. En sus cuentos está claro, a pesar de que no habla ilícitamente, creo que Nesmé y algún otro más, pero una cosa como muy lateral en el resto, pero sin embargo lo marcó. A mí, te decía, me interesa mucho reconstruir, una cosa que no he hecho, la familia Glass. Era su familia. La familia que él inventó y por la cual Me parece que está el corpus importante, si bien habla de mil cosas en esos relatos, ahí está el corpus importante de esa familia que tiene como en Seymour su mayor guía, talo espiritual, el asunto del budismo, el tipo que el tipo abrazó en la vida y que aparece ahí retratado, ese vínculo entre los hermanos. Es eso todo lo que escribió del 65 para adelante, pero lo que a mí me extraña es que en el documental viste que es al final que entre 2015 y 2020 iban a empezar a publicar eso y no se ha publicado. Bueno, viste que la gurisa del reloj dice encontré una caja fuerte, era obvio que ahí había dos manuscritos porque yo soy escritora, sé lo que significa ver un manuscrito, eran dos manuscritos, todo lo que tiene que ver con la familia Glass que no estaba publicado y bueno, quedó allí, ¿no? Queda por eso. Es muy difícil pensar que el tipo dejó de escribir una cosa que no haya publicado. El documental se escribió todos los días, se escribía de mañana y después de tarde era que estaba con la mujer. Cuando se ponía mameluco y se metía en la cobacha. Es más, cuando construyó la casucha, la casita, el búnker, lo que llaman ellos el búnker, que la esposa y los hijos no tenían permitido entrar, allí es donde construye su universo Glass y la familia real tenía que competir y perdía y perdía frente a la familia creada por él en ese búnker donde no salía, incluso después se puso un catre y no salía de ahí, o sea, dormía ahí. El tema es por qué dijo de publicarse. Es que le escuché a Rodrigo Fresán una teoría que me parece un buen. Rodrigo Fresán lo ha estudiado mucho a Salinger. Está en una previa también de... Sí, a Salinger, a Chiver, es un tipo que ha leído mucho de esos sonidos. Es más, creo que tiene algo escrito pero hay una teoría que me pareció interesante al menos porque hay que explicar por qué, algo que explique por qué no publicó más. El hecho de abandonar su publicación coincide con la muerte, con cáncer, una larga agonía, del editor que él tenía en el New Yorker, que era su amigo y parece que confiaba muchísimo en el editor y que el editor editaba a fondo, o sea, metía, dijera... El editor era igual que él. Como Gordon Lish con Carver. Entonces, dice que la hija del editor cuenta que mientras el padre agonizaba el cáncer, ellos recibían cartas todo el tiempo de Salinger diciendo no te mueras, no te mueras, te necesito, no te mueras, hablando de sí mismo todo el tiempo exigiéndole al otro que no se muriera. Entonces, muere y la teoría es que él no publicó más por eso porque no tenía un editor como ese. William Shaw era el editor, es el que vos decís. No sé cómo se llamaba, era un tipo brillante, un tipo que además era un fóbico, era el que contaba que iba siempre con un hacha en el maletín porque tenía terror de quedarse encerrado en un ascensor y siempre se... Pero digo, me parece interesante como teoría porque por alguna razón él siguió escribiendo y no publicó más. Yo creo que él tenía el problema... Mira, otra de las cosas, cuando hicimos el taller otro día yo llevé los libros, tres libros, yo franquizó no lo leí, es el único que me falta y le di los libros a ellos y le dije, a ver, qué ven raro en el libro y nadie se dio cuenta. El libro, como ustedes dijeron, no tiene foto, no tiene biografía, no tiene ninguna referencia al autor, salvo el nombre y el texto. Y él era eso, él tenía una especie de fobia, así como el otro iba con el hacha, a que se metieran en su vida y que él tuviera que salir a hacer... Ni hablamos de entrevista, ¿no? Yo creo que la fue desarrollando y aumentando con el paso de los años. Fíjate, no, debe ser los únicos libros que yo conozco que no hay una breve reseña diciendo, nada. Ni una faja, nada, nada. Al final le admitió en la edición de San Juan de Español que atrás, en la parte, en la tapa de atrás, hay un breve fragmento del texto, pero es el texto, que le sacan un pedacito y lo ponen ahí. Después solo tenés nueve historias o nueve cuentos, J.D. Salinger y empezan los cuentos. Y no toleraba la relación con los medios de comunicación. Por eso. No las toleraba, no podía, con ellos y no quería... Imagínate que Salinger en los 70, después de 10 años se le hubiera ocurrido sacar un libro. ¿Cómo hacía para no salir a la prensa? Solo llamó en el 74 para que no circularan esos cuentos. Los primeros cuentos que nunca habían salido como libros. Que no quería que fueran y se retiraron todos. Se retiraron todos. Eso es impresionante también, ¿no? Sí, sí. Como los editores, las librerías retiran todo lo que... Y incluso después negaban haberlas vendido. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Eso es increíble. Un poco más cuidadoso acá que... Acá en Uruguay se cubrió... El primer libro de cuentos de García Márquez Sí. que se llamó en Colombia Ojo de Perro Azul Sí. Sale porque acá en Uruguay editorial no era alfa era algo parecido a alfa saca un libro pirata que se llamaba que yo tengo una copia Nabo el negro quiso esperar a Los Ángeles uno de los cuentos y le avisan a García Márquez mirá que en Uruguay te están vendiendo un libro de cuentos tuyo y ahí se apura y saca otro libro de cuentos que no lo pensaba sacar como cuentos porque los vivos uruguayos ya teníamos una visión de los libros de García Márquez de un cuento de García Márquez que él nunca había pensado en el libro Increíble Luis Fer los talleres que estás haciendo ¿son abiertos? No no esto es una experiencia nueva que tuve este año gracias al doctor Ricardo y escritor Ricardo Mesera que tiene un grupo de amigos que usualmente hacen talleres de determinados temas por ejemplo artes plásticas o lo que sea y le piden a alguien que dé talleres sobre eso y a mí se me ocurrió me preguntó Ricardo y yo le dije a mí me encantaría hacer una especie de reuniones sobre autores de cuentos subtomar el cuento como arte particular y como una forma que incluso está un poco despectiva bueno deberías pensar en hacer una cosa abierta si te va bien con esa experiencia vamos a ver cuando no tenga tres horas en la radio por suerte como tiene tanto tiempo libre Luis bueno voy a pasar un chivo el miércoles se viene un nuevo perifoneo que son esos que estamos haciendo en el sol dicen el próximo miércoles va a ser periodismo y cultura y ahí está Majo Orges que es TV Ciudad y emisora del sol bueno está Gustavo Rey está Laszlo y está me voy a hablar del cuarto ¿quién era el cuarto? me voy a hablar porque yo tengo el perifoneo acá ya me voy a acordar ya me voy a acordar Laszlo Gustavo Silvana Tansi Silvana Tansi de búsqueda así que ese va a ser es a las 18 horas entrada libre y la verdad que los que hemos hecho se hizo audiovisual y música se hizo artes plásticas con Aroza y con Oscar Larroca se hizo historia y literatura y cuando yo le conté a Fernando Cabrera lo invité a eso y le dije que estaba en esto me dijo te conseguiste otro pasatiempo así que bueno me encantaría porque es un es un tema el tema del arte del cuento no el arte no charlas pensando en futuros escritores sino en lectores y que uno recupere esos autores por ejemplo nosotros yo les pedí les dije les sugerí hacer autores norteamericanos entonces empezamos con Chiver después con Salinger ahora viene Carver después nos vamos a Alice Munro después nos vamos a por ejemplo a Truman Capote después también va a haber irlandeses como Claire Keegan como William Trevor como por ejemplo yo quiero meter a Julian Barnes porque mi hija está leyendo con Mercedes Estramil La Mesa Limón y dije este no lo puedo dejar afuera Río de la Plata me pidieron que no fueran autores los clásicos clásicos por ejemplo no Borges no Feliberto no Cortázar y bueno pero yo quiero meter una Eduardo Castillo también por ahí y recuperar y recuperar es precioso y aparte cuando vos discutís eso que pasó la otra noche cuando uno de este cuento de Salinger tiene una interpretación y el otro otro esto es maravilloso que de un mismo texto se tengan dos interpretaciones es lo más grande y yo como ustedes saben soy muy defensor del cuento porque creo que es un arte muy difícil y que contra lo que se piensa a veces que no una novela es esto es un arte menor para nada como decía un autor dicen que es mucho más difícil hay una frase armar la estructura el desarrollo terminarlo no puede sobrar nada en un cuento en una novela podés tener una esfera perfecta decía Cortázar podés irte por las ramas y volver en un cuento no y bueno hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la novela es whisky con agua el cuento whisky con héroe y la poesía whisky puro muy bien muy bien Wilber muchísimas gracias por habernos acompañado hoy ha sido un placer y bueno hay que empezar entonces por nueve cuentos nueve cuentos sin duda para mí lo primero para Salinger y después todo lo otro porque sí es un gran escritor y bueno y la novela todo corto además sí sí salvo la novela esa los demás cuentos lo demás hay que llamar levantar las vigas del tejado carpintero de la viga del tejado que también es sobre Seymour sobre Seymour también los glasses están ahí los glasses están ahí pero yo lo que disfruté más fueron los nueve cuentos muy bien muchísimas gracias a ustedes Salinger amigo of Trani y soy el título de hoy para Efecto Mariposa después de la pausa vamos a ver como Franny Glass bandas musicales que han sido inspiradas por libros cine libros pintura teatro poesía música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Efecto Mariposa Efecto Mariposa Efecto Mariposa Efecto Mariposa Efecto Mariposa Eso ya!" p m la household ab le te lo sea